La carrera es un gesto cíclico, es decir, un gesto cuyas fases se repiten continuamente de forma idéntica. Eso lo convierte en un gesto pobre desde el punto de vista de la coordinación, pero relativamente fácil de analizar y de aprender. En cada zancada de carrera encontramos una fase de vuelo en la que ambos pies están en el aire y una fase de apoyo que a diferencia de la marcha siempre se produce sobre un solo pie. Vemos en las imágenes cómo el apoyo del pie en el suelo se divide en otras dos fases. Una fase de amortiguación que se inicia con el contacto del pie en el suelo ligeramente por delante de la proyección vertical de la cadera y que dura hasta que ésta termina su descenso. Inmediatamente después con el inicio de la ascensión de la cadera empieza la fase de impulsión que termina cuando el pie pierde contacto con el suelo.